Abayubá, primer certamen de este tipo aquí en Jualacase, ¿cuál es el balance una vez concluido? La verdad que altamente positivo, estamos contentos, la verdad que ahora que pasó un poquito el evento nos empezamos como a relajar y a disfrutar un poco, nos tuvo ahí al trote lo que fue las condiciones climáticas, una sudestada que podíamos prever, pero la verdad que nos superó en lo que tenía que ver con las condicionantes que le pusieron los nadadores, o sea, nadadores experimentados, gente con mucha experiencia en travesía, nos contaban justamente lo que fue y eso, bueno, las condiciones climáticas de los que son los eventos así de aguas abiertas o de terreno libre. Desafío del Sauce, ¿de qué se trata? Para quienes no saben. El desafío del Sauce es una prueba de río y de arroyo, mejor dicho de arroyo y de río, en la cual se hacen una travesía de 3.000 metros durante el arroyo, en el trayecto que cubre un tramo, el tramo final del arroyo del Sauce, y de ahí desde su embocadura que llega hasta el puerto mismo de Jualacase. Entonces tiene dos condicionantes que tienen que ver obviamente hacer lo del arroyo, hacer esta transición de travesía que a veces está bajo, a veces está alto y está altísimo, y después nadar en lo que tiene que ver con la bahía. Entonces el total se completa en 5.800 metros, estos 5.800 metros, digo, dividido en dos etapas de condiciones totalmente diferentes. Y hoy sumado, maximizado por lo que fue el viento, por lo que fue la sudestada, por lo que fue la crecida. Más de 40 participantes, ¿cómo se concluyó el podio? Bueno, el podio estuvo formado por gente fundamentalmente de Montevideo, tenemos a Gonzalo Álvarez, a Andrés Pérez y a... Germán Costa, uno de ellos yo lo tengo registrado justamente como gran nadador de aguas abiertas, creo que el que llegó en tercera posición, y en mujeres fue Viviana Pipo, Mau G. Viera y Cecilia Rolón. Lo que destaco de esto es que Viviana es una nadadora de 15 años, una nadadora a nivel federado, que tiene muy buenas perspectivas, bueno, y dijo presente acá. Pero lo que destacamos de los 42 nadadores que hay, que fueron que solamente, o afortunadamente 12 fueron de Juan la Casa y 30 fueron de afuera, tenemos gente representada desde Paysandú, de todas las ciudades de Colonia, de San José, de Montevideo y de Maldonado, Canelones, perdón, también. Un desafío en lo deportivo, pero un gran desafío a nivel de organización también, con todo lo que implica, gente de otras ciudades que vienen, fomentando también no solo la industria del deporte, sino el turismo también. Sí, sí, justamente, la gente que viene de afuera, la gente que necesita justamente el alojamiento, que necesita comida, necesita transporte, necesita un montón de cosas, es la logística que obviamente va creciendo, esto no digo que es nuevo, pero sí la modalidad que implica hace que se movilicen, acá nos estaban comentando justamente la gente que había alquilado cabañas para estar, para ver el lugar y cómo estar, entonces implica el recibimiento de la gente, la atención en lo que tiene que ver con el evento en sí y después en lo que decimos en la desconcentración, porque ver y orientarlos cómo se vuelven cada uno a su lugar, pero estamos muy contentos y sabemos que esto va a crecer, indudablemente, por la satisfacción que nos mostraron, más allá de las condicionantes, digo, de lo que fue terriblemente difícil la prueba, la gente, todos dijeron hay que volver y estoy seguro que el que vuelve va a venir con alguien más. El 13 se viene el triatlon. El 13 estamos con el triatlon, o sea, semana alta de lo que es la parte deportiva, tenemos la cuarta fecha de la Copa Nacional, ahí van a venir ya casi 150 atletas de todo el país, los que están peleando el ranking, los que están compitiendo para ganar las subcategorías y algunos de los que están dando sus primeros pasos que van a correr en las categorías promocionales, pero bueno, también esperamos, obviamente, para lo que fue este evento de natación solamente, es un evento de natación, de ciclismo, de carrera, que involucra ya no solo lo que es la bahía, sino la ruta y parte de la ciudad de Juanacasa. Al igual que en este evento, competidores de todo el país, de Juanacasa, de Colonia y todos los departamentos. Exactamente, y en general, fundamentalmente gente de afuera, o sea, estamos diciendo que podemos llegar a tener la misma cantidad, 10, 12 participantes de acá y los otros 140, 150 van a ser todos de afuera, entonces hay que hacer un recibimiento bastante importante para la logística de lo que tiene que ver con esa gente, cómo ubicarse, cómo llegar, muchos que quieren alojamiento, muchos que necesitan sus necesidades especiales, lo que tiene que ver con una carrera, y bueno, tenemos que ir creciendo nosotros y también tienen que ir creciendo toda la ciudad justamente para poder recibir este tipo de cosas. Unas 200 personas más o menos se movilizaron en este evento, estimamos tal vez, para el próximo van a ser muchas más. Sí, o sea, digo, entre acompañantes, entre los nadadores, yo creo que estamos en el, por lo que vi, porque hay gente de localidades acá cercanas, estamos entre 150 y 200 personas. La semana que viene estaremos hablando prácticamente de 300 y 400 personas y estamos hablando de eventos que están en su mínima expresión, o sea, el potencial de lo que estamos pensando, de cómo se va transmitiendo, cómo va haciendo, esto va a multiplicar, mínimamente duplicar lo que tiene que ver con estos números. Gracias. 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 Gracias.